Bienvenidos de nuevo a Misterios de Casia. Ya sabemos que no sólo hablamos de misterios, se infunda en todo el programa en temática, digamos, paranormal o inexplicable. También forma parte de los misterios la historia, la antropología, las tradiciones. Hoy vamos a saltar al ruedo de la arena. Vamos a convertir sus hogares en un auténtico colisio. En aquellos tiempos del gran imperio romano, cuando muchos hombres y mujeres trataban de salvar su vida, supuestamente, o bien para buscar su libertad, luchaban la vida o muerte. Eran los gladiadores. Pero para ello tenemos que entender un poquito, tenemos que conocer muy bien, en profundidad, cómo era la vida y qué hay de mito, de leyenda. Para eso nada mejor que una doctora en arqueología es historiadora. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, tenemos dicho que eres doctora de arqueología. ¿Qué se siente en ese momento de la arqueología? Cuando descubras algo, en ese momento, qué maravilla hemos encontrado. ¿Qué se siente en ese momento? Pues, emoción. Se ponen los pelos de punta. Encuentras algo que llevan dos mil años enterrado y que nadie ha tocado desde hace dos mil años hasta que tú lo desentierras y es muy, muy emocionante. Aunque sea un trocito de cerámica pequeño, es muy emocionante. La verdad es que tiene que ser maravilloso, porque es una profesión, hay que decirlo, es una profesión que a mí siempre me ha encantado. Y he tenido una cierta envidia para aquellos arqueólogos de finales del siglo XVIII, XIX, de esas cosas... Es llamativa esa historia de muchos arqueólogos. Pero nosotros vamos a adentrarnos en ese mundo de los gladiadores. Lo primero, ¿qué es un gladiador? Pues, es complicada la pregunta, ¿eh? Responder la pregunta es difícil. Un gladiador es un hombre que lucha para dar un espectáculo en el mundo romano, básicamente. Básicamente es eso. Y, bueno, los gladiadores, antes de saltar el coliseo o las coliseas diferentes que había en todo el Imperio Romano, estas personas eran esclavos, eran personas voluntarias, ¿o cómo era eso? Los primeros gladiadores eran prisioneros de guerra. Por eso encontramos los que llamamos Samnitas, Galos... Son nombres de pueblos contra los que ha luchado Roma. Entonces, lo que parece que hacen es darle una oportunidad a ese soldado, que no ha podido morir en batalla, para darle una oportunidad de morir otra vez en batalla, pero en la arena, dando un espectáculo. El problema es que cuando llega a Augusto, pues esto cambia un poquito. Y algunos de estos pueblos ya son socios, que se dice no socii, ya forman parte del Imperio Romano, y no se les puede utilizar porque sería denigrante para ellos. Entonces, Augusto le da una vuelta de tuerca a la gladiatura y, simplemente, pues es personas, pueden ser personas que estén preparadas, claro, física y psicológicamente, para luchar. Siempre pensamos que son esclavos, pero ojo, no lo son. Esto es una idea que nos dan las películas, sobre todo. Los esclavos son una pequeña parte de la tipología de personas que pueden participar en una lucha de anfiteatro. Una persona normal y corriente que estuviese preparada físicamente, psicológicamente y que tuviese una deuda tremenda, pues a lo mejor para enterrar a su padre, podía ofrecerse a luchar. Luchar en la arena era, económicamente, muy beneficioso. Podías conseguir mucho dinero en muy poco tiempo, pagar esa deuda y luego dejar de ser gladiador, por ejemplo. Entonces, encontramos muchos tipos de personas con unos intereses muy diferentes. Otros, a lo mejor, sería simplemente porque no saben hacer otra cosa. Son antiguos soldados que no saben hacer otra cosa o pendencieros que tampoco saben hacer otra cosa o gente que necesita comer. Necesita comer y dice, bueno, pues me meto en gladiatura y es una forma de poder sobrevivir en la Antigua Roma, que no es fácil. Es un mundo muy violento, el de la Antigua Roma, donde comer, la cosa más simple, no es algo fácil para todo el mundo. Meterte en gladiatura puede ser una solución. Y bueno, estas personas que una vez que llegan a los colisiones, a las diferentes colisiones que hay en todo el periodo romano, me imagino que esas personas están, digamos, controladas por unas normativas y unas leyes que tenían. ¿Cómo se entrenaban? ¿Cómo se mantenían ellos dentro? Vamos a ver. Lo primero que se hacía era una especie de, entre comillas, casting, ¿vale?, para ver si vales o no vales. La persona que se encargaba de entrenar, de darles de comer, de cuidarles, era el lanista, era como un relaciones públicas, ¿vale? En un principio era una persona privada, con el tiempo, cuando ya empiezan a aparecer los emperadores, los propios emperadores se convierten en lanistas de alguna manera. Y tienen un ludus, es un lugar donde estas personas llegan, son alimentadas, son cuidadas, entrenadas, ¿vale? Y este lanista, pues es el que se encarga de ponerse en relación con el editor, que es la persona que organiza los espectáculos para vender ese producto. O sea, un gladiador es realmente un producto, ¿sí? Y entonces esta persona, el lanista, es el que los recluta, los cuida, viven todos juntos en este ludus, que es un cuartel, como una especie de cuartel de gladiadores, y es el que los prepara, tanto física como psicológicamente, pues contratando a personas o con esclavos propios especialistas en preparar a estas personas para la lucha. En esas festividades que celebraban, especialmente en el Coliseo de Roma, es el más famoso, el cocheo más famoso de los gladiadores, o sea, digamos, el FENI, para los gladiadores, todos soñaban, digamos, con llegar en ese momento al Coliseo de Roma, ¿no? O era algo casual, por decirlo así, no sé cómo explicártelo. Sí, no, esto es una idea que tenemos por culpa del fútbol, por ejemplo, porque todo el mundo, cuando ve el espectáculo de gladiadores, cree que es un espectáculo deportivo, ¿vale? Empecemos por pensar que no es un espectáculo deportivo, es un espectáculo marcial, militar, ¿vale? Y estamos hablando, ya lo he dicho antes, de personas a las que damos una oportunidad, una segunda oportunidad de luchar, de morir luchando, que es como debe morir heroicamente un soldado, ¿no? Entonces, no todos querían llegar al Coliseo, eso lo vemos, por ejemplo, en Gladiator, en la película Gladiator, pero no, todos los anfiteatros del Imperio Romano tenían el mismo estatus, no había anfiteatros de primera y anfiteatros de segunda, es como el teatro nuestro actual, en todos sitios hay teatro, pero nadie espera llegar a un teatro muy especial que está en Madrid o en Nueva York, no, todos los teatros tienen el mismo nivel y los gladiadores, pues, lo que hacían era alquilarse e ir de un sitio a otro muchas veces y podía dar la conciencia que fueses a Roma y el mes siguiente, pues, estuvieses en Capua, por ejemplo, no tenía nada que ver, no había un, no había un estatus de, de anfiteatros, eran todos al mismo nivel. Seguramente, todos, en nuestros hogares, en el cine, hemos visto las famosas películas, como para empezar, Espartaco fue la primera, luego ya cerró un ciclo con Gladiator, ¿vale? Pero me imagino que esas películas tienen muchísimos errores históricos que hay que corregir, ¿no? Hay, digamos, demasiadas fantasías dentro de esas peleas que hemos visto de gladiadoras, ¿no? A ver, a mí no me gusta criticar las películas. Vamos a ver, para mí una película es un arte, ¿vale? Tenemos el arte pictórico, la música, la escultura, la fotografía y el cine. El cine es un arte. Entonces, querer criticar a un director de una película porque ha cometido errores históricos, creo que no está bien, porque él se puede tomar todas las libertades que quiera para realizar una película que no deja de ser un espectáculo para entretener, para que guste al espectador. Si no criticamos una ópera o una pintura en la que también se pueden reflejar. ¿Quién critica, por ejemplo, el ballet Espartaco? Tiene errores, nadie lo critica. ¿Por qué? Porque es un arte, pero la película es lo mismo. Una cosa que quería preguntar. Hemos visto siempre, en la mayor parte de los escritos de la literatura, del cine, que siempre son hombres los gladiadores. Existieron mujeres. Sí, claro que existían mujeres. Yo no puedo contar sobre ello. Eran muy valientes. No solo existían gladiadoras, también existían venadrices, que es otro de los espectáculos que se daban en el Coliseo. Sobre todo de las venadrices, Marcial nos cuenta que eran mujeres muy valientes y las ponían a la altura de los hombres. Eran capaces de cazar, como cualquier otro hombre, dentro de ese anfiteatro. Y mujeres también. Mujeres también luchaban en la arena. Tenemos un caso, por ejemplo, de un relieve en Alicarnaso, donde aparecen dos mujeres luchando. Y las fuentes nos cuentan de mujeres. Mujeres, pero no son gladiatrices. Es muy curioso, porque mientras a los hombres se les llama gladiadores desde el primer momento, la palabra gladiatriz no aparece hasta el siglo IV después de Cristo. Yo hablaría más de mujeres luchadoras, mujeres que aparecen en la arena, pero no gladiatrices, porque los romanos no las llamaban así. Y las normativas, las leyes, me imagino que había unas normas para combatir. Pero eran las mismas, tanto para hombres como para esas mujeres que aparecían. Se supone que sí, no sabemos. El problema es que no conocemos esa normativa. Sabemos que existía porque siempre aparece, cuando se representa iconográficamente una lucha de gladiadores, aparece un árbitro, un árbitro o dos. A veces aparece un auxiliar de árbitro. Es el suma rudis, que es el que con una varita, en el caso de cometerse algo que no está bien, no está en la normativa, le da un golpecito, parece ser, en el casco. Porque con una varita, claro, pensemos que llevan un casco los gladiadores, no ven, no oyen. A lo mejor, 50.000 personas gritando al mismo tiempo en un anfiteatro, es más fácil que te golpeen con una varita y decir, cuidadito, que te has equivocado, lo has hecho mal, has cometido una penalización, podríamos decir. Por lo tanto, si tenemos un árbitro es porque hay una normativa, ¿no? Entonces, no las conocemos, la hemos perdido, esa normativa. A lo mejor ni siquiera la pusieron por escrito porque todo el mundo la conocía. Pero la habría, sí, aunque fuese oral, ¿no? O un conocimiento general. Pero debía de existir, si no, el árbitro no podría regirse por una serie de normas. Y, bueno, una vez finalizado un combate o una carrera como gladiador, ¿qué pasaba? ¿Conseguía libertad? ¿Lo aceptaba bien en la sociedad o...? Bueno... Imagino que cada uno sería diferente, ¿no? Desconocemos mucho la vida después de una vida de lo que era un gladiador. Sabemos, por ejemplo, los que morían. Los que morían, sí, porque tenemos sus lápidas. Los que morían dentro de la arena o por heridas posteriormente a la arena. Vamos a ver. Que la gente moría en el anfiteatro es otro tópico típico de las películas. Por estadística, por el número de lápidas que conservamos y el tamaño del imperio y los siglos que duró la gladiatura, se calcula que solamente un 1% de las personas que luchaban morían en la arena. Entre un 1 y un 10%, pero eso es muy poquito, realmente. Pensemos que la gladiatura empieza, sepamos, empieza más o menos en el siglo III a.C. y dura hasta el siglo, más allá del siglo IV d.C. Estamos hablando de muchos siglos. Que muriese un 10% de la gente no es demasiado, o sea, es muy poco. ¿Qué pasaba? Que solo el que moría en la arena era enterrado con esa lápida que decía que es gladiador. Entonces, el que sobrevivía a la arena cuando acababa el contrato, porque todo esto iba con un contrato oral, cuando este contrato acababa, ¿qué pasaba con esta gente? Todos son supuestos. Probablemente mucha gente se dedicaría a otras cosas. Carnicero, panadero, muchos otros tipos de trabajos de oficios. Otros se quedarían en el mundo del espectáculo. Podrían ser entrenadores, como el doctor, por ejemplo, que es el entrenador de gladiadores. O podrían quedarse como lanistas, si habían conseguido mucho dinero. Pero no lo sabemos, porque los romanos cuando se entierran, en el caso de este tipo de... Siempre hablan del último oficio que tenían. No, fui gladiador y luego fui panadero. No, fui panadero. Entonces, tenemos unos casos muy excepcionales de los que siguen dedicándose al espectáculo. Que en las tumbas sí que reflejan ese mundo y pensamos, pues eso, que fueron primero gladiadores y luego se dedicaron a seguir dentro del mundo este. Y eso, gladiadores, muchos de ellos a lo largo de la historia han surgido muchísimos nombres, seguro que hay muchas referencias. ¿Se consideraban como una especie de ídolos para el pueblo romano? ¿Cosidolos atraban? ¿O pasaban desapercibidos? No. Se cree que sí. Se cree que sí, pero porque existían souvenirs. Existían souvenirs. Entonces, fuera del anfiteatro, mientras estaban realizando los espectáculos, se montaban como puestecitos de mercadito. Y sabemos que en ellos vendían lucernas o vendían relieves o productos relacionados con la gladiatura. Y algunos de ellos llevan el nombre. Mangos de navaja, por ejemplo, que pone Pardus. Y lleva vestido como un gladiador que aparece en otros lugares como Pardus también. O sea, ese nombre aparece repetido y es el mismo gladiador. Entonces, probablemente era porque provocaban eso, que fuesen ídolos. En las fuentes dicen, por ejemplo, que los niños jugaban a ser gladiadores. Han aparecido biberones con forma de gladiadores. Entonces, la gente realmente creía o pensaba que eran ídolos. O sea, no ya a imitar, sino pensemos que Roma es una sociedad militarizada y la virtus, y con ella los gladiadores o los soldados, eran para ellos como ídolos. Pero por esas formas que tenían de luchar, de dar su vida por Roma y de aceptar la muerte de forma heroica. Y antes de saltar a la arena, debido a que muchos gladiadores tenían referencia de diversas áreas geográficas, tenían sus propias creencias. ¿Se realizaban algún tipo de ritual? Por ejemplo, antes de saltar o por parte del imperio romano, o la creencia personalizada de cada gladiador, que tú sepas. No sabemos nada. Es que de los gladiadores realmente... No hay ninguna referencia ahora mismo. Porque me parece haber leído algunas referencias, algunos estudios de que se realizaban algunos tipos de rituales en honor a algunos dioses romanos. No hay ninguna referencia respecto a ellos. Ellos personalmente no tenemos referencias porque sobre los gladiadores no nos cuentan mucho las fuentes. Son temas sobre los que ya se sabe, entonces ¿para qué te lo van a dejar escrito? Los romanos no dejan todo por escrito, aunque pensemos eso, y lo que dan por sabido no lo cuentan. Pero sabemos que lo que era el espectáculo sí que tenía detrás unos dioses. Dioses, todo el mundo piensa en Némesis. Ojo, cuidado, Némesis, que es la diosa de la justicia, probablemente fuese una diosa, pero dentro del edificio del anfiteatro. No para los gladiadores. Los gladiadores probablemente, si tuviesen que pensar en un dios, pensarían en la diosa de la victoria. Hércules, por ejemplo. Ares. Esos serían los dioses... Pero ellos tendrían también sus dioses personales. O sea, recordemos que los romanos tienen unos dioses personales, los males, los lares y los penates, además luego de muchísimos dioses, más Júpiter, etc. Pues probablemente esta gente, que venía de otros lugares, también tendrían sus propios dioses, a los que rezarían, de forma íntima, podríamos decir. Nos aparecen las fuentes. Pero sí que sabemos que en general la sociedad romana, en relación con un espectáculo de anfiteatros, le daba mucha importancia a estos dioses de la fuerza, por ejemplo, de la valentía, del mundo militar. Y aparecen representados, pues eso, en la pompa, que es lo que se realiza antes de un espectáculo, que es el pasacalles, podríamos decir, donde aparecen los gladiadores, los dioses, el editor, el lanista, todos aparecen, pues eso, paseando por la calle. Y la gente, pues, los iría a ver, ¿no? Como, yo me imagino que sería como antiguamente cuando llegaba el circo a un pueblo, ¿no? Que todo el mundo salía a la calle, pues, a ver el león en la jaula y cómo hacían el pasacalles, los payasos y tal. Entonces, probablemente eso, los favoritos de los gladiadores dentro de la arena, los que se comendarían, sería, pues, Hércules, Victoria, Ares, ese tipo de dioses. Pues, la verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas sobre el mundo de los gladiadores y casi, casi, me está dando ganas de ponerme una madura y saltar. ¿Qué me recomiendas, señor Ángel? ¿Qué vas a hacer ahí en el coso? ¿Qué consejo me darías como gladiador? No bajar. No bajar. No bajar a la arena. Sería difícil, ¿no? Ahí es algo, sé quien pueda, ¿no? Y a veces también tenemos, digamos, no sabemos si es un mito o una leyenda, cuando señalan con el ritmo hacia arriba o hacia abajo, eso es cierto, ese gesto. A ver, eso tiene polémica, eso. En las fuentes no nos cuentan qué es lo que se hacía, solo nos cuentan dos de ellas, que giraban el pulgar, poliqueverso. Poliqueverso es giran el pulgar, no sabemos si hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, el pulgar, giran el pulgar, es un movimiento, pero no sabemos. Claro. Las representaciones iconográficas nunca sale el público, con lo cual no sabemos cómo se representa ese... ¿Por qué estaba por encima de las autoridades en esa decisión o no? La gente, la gente decidía. Vamos a ver, el editor siempre tomaba la decisión final, pero pensemos que en muchos casos, a partir del imperio, son emperadores los que hacen, los que tienen que decidir. No te puedes poner en contra del pueblo, si el pueblo decide vita para, que es como se dice en latín, vita para un gladiador, él tendrá que decidir eso, porque si no se le puede tirar encima el pueblo, ¿no? ¿Por qué lo del pulgar arriba y el pulgar abajo? Por un cuadro del siglo XIX de Jean-Louis Jerome. Si lo buscamos, lo googleamos, aparece en cualquier página de Google, enseguida, poliqueverso, Jean-Louis Jerome, aparece esa imagen de dos gladiadores en la arena, uno tumbado, otro de pie, aparece, por ejemplo, las vestales, el editor, el resto de público, y aparecen las vestales haciendo así, en ese cuadro, ¿no? De ahí nuestro Facebook, ¿no? Para arriba y para abajo, por ejemplo, ¿no? Nos gusta o no nos gusta en Facebook. Lo que hizo Jean-Louis Jerome en el siglo XIX es coger esa frase, esas dos palabras, ¿no? Esa expresión, hizo una interpretación. A partir de ahí, él decidió que girar el pulgar para arriba y para abajo era vida o muerte. Ahora, en la actualidad, está muy de moda decir, Jean-Louis Jerome estaba equivocado. Ojo, cuidado, es una hipótesis. Podría aceptar, podría tener razón o no. No lo sabemos. Hasta que no nos aparezca una iconografía donde nos aparezca el público haciendo ese gesto, nunca sabremos cuál era el gesto. La verdad que sería fascinante dar un salto en el tiempo, mezclarlos entre el público y ver cómo se vivía en ese ambiente que parece que era una fiesta. También, también, como, digamos, desde mi punto de vista, como una especie de acto ritual a los dioses, también, como una fiesta, una ofrenda de sangre, por decirlo así, como he pasado. Empezó siendo algo parecido. Empezó siendo algo parecido porque la lucha entre dos personas, no podríamos llamar gladiadores porque aún no se llamaban gladiadores, pero la lucha entre dos personas, que en muchos casos eran esclavos del propio dueño o gente que se dedicaba a ello, es en honor a un difunto, junto a la tumba. No se sabe si era a vida o muerte o a primera sangre, no se sabe, pero, claro, vuelvo a repetir, ese mundo marcial, ese mundo militar, estaba presente en el momento en el que el difunto iba a pasar al más allá, ¿no? Al Hades, ¿no? Suyo de Roma, ¿no? Entonces, sabemos que empezó siendo un ritual. Luego se pierde ese ritual, o sea, cuando ya empieza a aparecer lo que son los gladiadores realmente, se pierde ese ritual. Pero tenemos todavía un elemento que nos indica que algo debía de quedar, y es que luchan descalzos. Los gladiadores nunca luchan calzados, luchan descalzos. Y en el mundo antiguo, hacer algo descalzo era algo ritual hacia los dioses. Entonces, nos queda ese residuo, ¿no? Que llega hasta el siglo IV, ese residuo de luchar descalzos. Así que, algo debía de quedar en la idea de Roma, de que eso se hacía en honor a alguien, claro, a un difunto, a un dios, a el de seguir descalzos. Pero yo creo que realmente era un residuo, que ellos ya, llega un momento en que lo olvidan. Es impresionante, todo lo que me está aprendiendo aquí, en este gozo que tenemos en nuestros hogares. Esperemos que nuestro público nos salve la vida, no sé cómo va a estar el público, lo que decidan, ya veremos lo que pasa. Por último, ¿cuál es quizás el gladiador o gladiadora más famoso que se puede conocer en este momento? Bueno, una referencia o un gladiador que haya sido ahora mismo. Uff. Ahora mismo no viene ningún nombre. Son tantos los que han pasado por ahí, tantos datos, no hay ninguna. Y realmente, muchos de ellos anónimos. Es una pena. Hemos perdido su nombre. Es una pena. Yo creo que si me tuviese que quedar con uno, me quedaría con un venator. Ojo, cuidado, los gladiadores solo luchan con gladiadores. Es que nos lo mezclan en las películas. Los venatores siempre luchan con animales. Son dos espectáculos diferentes. Esto hay que dejarlo muy claro. Por la mañana se realizaba en el anfiteatro la lucha de un hombre con un animal. Era un venator, era un cazador. Y por la tarde eran los gladiadores. El gladiador siempre lucha contra otro gladiador. Olvidemos de gladiador, donde un gladiador lucha con un tigre. Eso es un error. Los gladiadores son por la tarde. Y yo si tuviese que quedarme con alguien, me quedaría con un carpóforo. Con un carpóforo, que fue un venator que luchó con un oso, con un jabalí. Era tremendo. Y luchó durante el espectáculo de inauguración del Coliseo de Roma. Todo una clase. Una clase magistral. Una sala de un hombre en gracia. Doctora en arqueología e historia. También. Y bueno, confiamos, cuenta contigo en otros próximos episodios. Que también nos puedas contar muchos secretitos de la arqueología del pasado del Imperio Romano. Que es tu gran especialidad. Es una delicia. La verdad es que en el Imperio Romano todavía quedan muchas cosas por descubrir, para aprender. Así que nosotros, desde nuestro propio Coliseo del estudio, de los estudios de casa, para hacer televisión, esperamos en nuestro próximo episodio recordarlo. En esta clase, que nos ha dado gran gracia. Muchísimas gracias a esta compañía. Y nos esperamos de nuevo en Misterios de Casa en nuestro próximo episodio. Gracias y hasta la próxima.